Y localmente la policía arrestó a un hombre de Chico, quien dicen intencionalmente trató de arrastrar a un hombre con su camioneta. Este video de vigilancia de Perkins Glass muestra a un hombre caminando hacia el sur por la calle Esplanade y un Ford Ranger blanco conduciendo directamente hacia él. Luego la camioneta lo persigue en el estacionamiento de Chico Power Equipment. El sospechoso del acto ha sido identificado como Daniel Clark y ahora está tras las rejas y enfrenta cargos por intento de asesinato.